Los regalones de la olla, ya conocidos por organizar ollas comunes y comodadores solidarios en San Felipe, ahora están en la calle ancha de la comuna de Santa María, donde atienden a tres poblaciones con más de 300 almuerzos todos los sábados. Oye, cuéntame Guillermo, la verdad que esto es un gesto muy solidario de ser humano cuando se ayuda con alimentos. Tú lo iniciaste hace ocho meses, cuéntame un poquito esa historia. Sí, nosotros como coordinación de los regalones de la olla empezamos hace ocho meses trabajando en San Felipe por las diferentes poblaciones del sector, trabajando con harta ayuda de la comunidad, de las autoridades y de las cooperativas que se han hecho, también se han hecho panaderías populares de San Felipe y de Santa María, así que tenemos ayuda de mucha gente y nos ha ido súper, súper bien. ¿Y ahora aquí hace cuánto tiempo está aquí? Y hoy día cumplimos un mes trabajando acá en Calle Ancha, que es la parte que termina San Felipe y empieza Santa María, así que nos ha ido súper bien. ¿Tres juntas vecinos ustedes atienden aquí? Tres juntas vecinos estamos trabajando acá con una porción de 300 personas más o menos. ¿Qué día se atienden? Todos los sábados y el día viernes recibimos la ayuda y trabajan acá la señora para tener todo listo para el sábado. Sí, hoy día es muy rico. Hola, hoy día es muy rico. ¿Cómo estás? ¿Cómo son los platos aquí? No, hoy día es la primera vez que los voy a probar. Pero sí, han dado muy bonitas recopaciones y una bonita iniciativa. ¿Y uno llega a hacer que da hambre al tiro? Es que es un olor delicioso. Sí, es cierto. Está invadiendo el olor. Hola, ¿cómo está el cuchero? Bien, muy rico. Muchas gracias. ¿Y es la primera vez que los voy a ir al lado? No, se venía siempre, pero es la primera vez que yo lo vengo a retirar. Ah, qué buena. Sí, así. Muchas gracias. Hola, chicos. Cuéntame, ¿tú fuiste la persona que hizo el nexo otra vez para que se pudiera utilizar esta sede? ¿Cómo fue la idea y cómo nos ha beneficiado? Es que yo conversaba con Marcelo y le consulté cómo se podía hacer esto de la olla común. Y él me explicó, y él me dijo, somos una organización y yo le dije, ya, pues, vengan. Estamos ok. Y le dije yo, ya, hagámoslo. Y un día llegó y dijo, ya, tengo todo listo, preparado, con los regalones de la olla. Y dijo, ya, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. La realidad es que en principio era un poco escéptico nuestro vecino de participar, pero logramos contar gente y la que acudió y se siente muy agradecida. Y a la vez ahora ya hay muchos vecinos que están participando. Así que todos nosotros estamos agradecidos del grupo que llegó a este sector a colaborar a los vecinos nuestros con este comedor solidario ya común, pero que ha sido bastante bien acogida en el sector. Cabe destacar la ayuda municipal al proyecto que es fundamental para paliar las posibles necesidades de algunos vecinos. Sí, como saben, mucha gente que me conoce, soy profesor de Educación Física, trabajo en el sector de Santa María, en el Colegio de Santa María de Concagua, y nos ha tocado súper a fondo el tema de la pandemia. Por desgracia hemos tenido que reinventarnos como profesores. Aprovecho de dar un saludo a todos los profes de Santa María, ya que ayer fue nuestro día. Y contarles que desde nuestro punto de vista ha sido un poco complejo, pero al mismo tiempo hemos podido estar un poco más con la familia, reencontrarnos con los vecinos, poder participar en estas actividades que por un tiempo nosotros no podíamos hacerlo. Así que acá estamos, enfrentando la pandemia y apoyando a los vecinos del sector de Calle Ancha. Sí, ya, mi cena le voy a hacer ya. Gracias, chao, gracias. Que me lleve bien. ¡Los regadores de la olla!